Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Necesito hablar de mi experiencia de vida y este tema que me toca a mí el día de hoy exponer, pues es el mismo, el mismo que acaba de exponer el señor Bispo. Y nada más que ella nos dijo cómo sí es. Hoy me toca a mí decirles cómo no es. Yo quiero que por favor a mi tema llevo otras dos palabritas incluidas que se llama, ¿cómo se llama el tema? Agentes nuevos en una iglesia que se renueva por medio de una espiritualidad muy concreta, una espiritualidad misionera. Ese es para nosotros este envío que hace Jesús, un envío que no dijo, aquí en la Biblia lo dice vaya por todo el mundo. Pero cuando yo recibo este envío, yo quiero recordar algunas palabras de Aparecida, si ustedes recuerdan que fue celebrada en Brasil por allá el 13 de mayo de 2017. Palabras en donde decía específicamente en el tratado sobre la formación de los discípulos y misioneros de Jesucristo para que en él los pueblos tengan vida. ¿Se la recuerdan? Y ese fue específicamente el lema de nuestra Utrella en el 2007. En el 2007 ese fue el lema de nuestra Utrella aquí mismo en Tlatelán. Si ustedes recuerdan la euforia tan grande que teníamos cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando andábamos llenando y haciendo y llegando y decíamos discípulos y misioneros de Jesucristo para que sus pueblos en él tengan vida. Es importante pues que cada uno de nosotros hagamos muestras esas palabras que decía el Papa Benedicto XVI y nos hablaba de la exigencia de una espiritualidad trinitaria, del encuentro con Jesucristo y nos decía cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar que sólo él nos salva. Mi pregunta es, ¿nosotros estamos aquí por qué? Para buscar la salvación. A lo mejor sería muy bajo el decir para buscar la salvación nada más. Y podríamos dejar de hacer muchas cosas. Y podríamos hacer más cosas todavía. Pero posiblemente llegaríamos con nuestras manos vacías a la presencia de Dios. Es importante pues que cada uno de nosotros, ¿sí? Hagamos muestras estas palabras. Hoy yo quiero decirles que tal parece que en ese tiempo yo no entendí el ser ese discípulo misionero de Jesucristo. No sé ustedes, yo quisiera hablar en plural, pero el que tiene que decir soy yo porque voy a hablar de mi conversión. Si nos regresamos hasta el Papa Pablo VI, en su carta Evangelium diándico, en el número 80 está por ahí, si tienen su encíclica, es una encíclica así tan chiquita pero tan profunda. Él nos decía, dice, cuando pedía a la iglesia que no enviara a anunciar la buena noticia al mundo actual, a evangelizadores tristes, desalentados, impacientes y ansiosos. Él pedía que no mandara a este tipo de gentes, a esta evangelización. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Sentimos realmente que somos unos evangelizadores tristes, desalentados? Cuando nosotros llevamos este evangelio hacia nuestros hermanos, verdaderamente nosotros llevamos esa alegría, verdaderamente miramos a los ojos de cada uno, de aquellos que nosotros llevamos ese evangelio con amor, con parecía, decía el Padre Salvador Valadez, ¿recuerdan? En las asambleas diosesanas. Él decía, y esta palabra, no la busquen en el diccionario, porque esta palabra no existe. Padrecía significa con injundia, con amor, con verdad, con todo eso que somos cada uno de nosotros. Es necesario que cada uno de nosotros, porque nosotros somos los agentes que hay que renovar. No son los que están allá afuera, nosotros somos los evangelizadores. Hoy quiero decirles que estamos viviendo una cultura de muerte, ¿no la sienten ustedes? Estamos viviendo una cultura de muerte, y en esta cultura de muerte grita el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros, que verdaderamente entreguemos y seamos convertidos en una conversión real y verdadera de mi persona. Hoy la gente ya está harta de leer, de escuchar, hasta a nosotros mismos los evangelizadores, de decirles que Cristo salva. Hoy la gente quiere ver a los hombres que salvó Jesús, y esos hombres y mujeres que salvó Jesús, somos nosotros, somos nosotros, somos los sacerdotes, porque este trabajo no es nuestro, única y exclusivamente. Este trabajo es de nosotros. Es importante pues que veamos, la espiritualidad misionera es la esencia de las cosas, y es mirar hacia adentro de nosotros. Dios, realmente Jesús causó este impacto, realmente se quedó en el corazón de cada uno de nosotros, cuando vivimos nuestro cursillo, cuando llegamos con miedo. Yo recuerdo claramente cuando fui al cursillo, yo en mi, en mi, déjenle encuentro la palabra para no oírme tan feo, si, en mi soberbia, para no oírme tan feo, en mi soberbia cuando me invitaron a mí a vivir el cursillo, yo les decía que si no lo podían cambiar de martes a jueves, porque yo el sábado y el domingo era el día que trabajaba más y ganaba más dinero, y si ese día no estaba en mi negocio, mi negocio no producía. Pero llegó a mi vida uno de los tantos problemas, ¿sí? Creí que la mujer que Dios me dio, y no le estoy echando la culpa porque la escogí yo, no me la dieron en una caja con un mollo y dijeron, pues a ver qué sale. Comenzamos a tener problemas reales. ¿Y qué creen? Los problemas que comenzamos a tener mi esposa y yo fueron por causa de la religión. Mi esposa viene de una familia de cristianos evangélicos, y yo vengo de una familia que nunca iba a misa, pero que sí había recibido los sacramentos. Y comenzaron los problemas. Mi padre me dijo, mira hijo, no te cases con esta mujer, es muy buena muchachita. Pero van a tener problemas con la religión. Le digo, eso es lo que a mí menos me importa. Yo me voy a su religión y se acaba el problema. No. Aunque fuera católico de esos que no van a misa, de todas maneras había algo en mí. Y cuando comienzan estos problemas, y cuando comienza la situación de la separación, yo entonces clamé a ese Dios en el que yo no creía para empezar. Haciendo una casa que es la de ustedes, pero sin escrituras para no tener problemas, le pedí a ese Dios, ahí agarrado de la barda le dije, Señor, si de veras existes, ayúdame. Tú sabes que yo no creo en ti, pero amo mucho a mi esposa y yo no quiero separarme de ella. Y miren, como por arte de Dios, porque la magia es un acto que se hace para aquellos que ganan dinero. Y entonces el Señor me mató a mi madrina, pero allá está, una señora muy bonita de pelo blanco, que se llama Chepa, porque si les digo que se llama Josefina, no van a saber quién es. Ocho de la mañana llegó esa señora y me dijo, Mijo, te traigo este papelito. Ese papel yo ya lo había rompido tres veces a ella misma. Y era para ir al cursillo. Se lo rompí dos veces y se lo tiré por los pies. Y mi tía lloraba. Mira, Mijo, tía, tú no fuiste a la escuela. Dios es para los, ¿me permiten decir una palabra? Para los pobres y para los pendejos. Yo sí fui a la escuela. Tú y mi papá no fueron, agárrense de Dios, no tienen más. Porque Dios es el obvio de los pueblos. Eso sí lo aprendí muy bien en mi escuela. ¿Y qué creen? Pues llené el papelito y efectivamente, cuando fui al cursillo me di cuenta que era pobre y pendejo. ¿Qué hay que renovar? ¿Qué hay que renovar? ¿Quién me puede decir qué hay que renovar? Si estamos aquí para renovar a los agentes, pues hay que renovar a los agentes. Hay que renovar a todos. A todos los agentes. El Papa Francisco insiste en su homilía de Santa Marta, celebrada el día 13 de diciembre de 2016, que hay que erradicar el clericalismo y afirmó el clericalismo es una cosa fea. Lo dice él en su homilía de una cosa bruta, una cosa fea, que hay que... Diciendo que hay clérigos que no escuchan a los pobres, a los desamparados, a los sufrientes, a los enfermos, a los encarcelados, que son las víctimas que esperan en el Señor. Es triste esto. Es muy triste. Y también afirmó que Jesús no entró en este juego del clericalismo. Que él no entró en este juego de estas gentes, porque al contrario, él anduvo con los enfermos, con los pobres, con los publicanos, con los pecadores, con las prostitutas. Y esto fue un escándalo. Y un escándalo muy grande. Insistió en que Jesús nos dice a todos nosotros, a los seducidos por el clericalismo, los pecadores y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Así lo afirmó el Papa. Así lo afirmó el Papa Francisco. ¿A quién le dijo esto a nosotros? Hoy estamos aquí renovándonos. Les dijo a los sacerdotes. Les dijo también a los laicos. Estas palabras son muy fuertes. Ahorita lo decía el Señor mismo. Él dijo ¿Cómo sí? A mí me toca decir ¿Cómo no? ¿Cómo no es que vamos a llegar a esta renovación por medio de estos actos? ¿Sí? Dice porque el Papa afirma que algunos sacerdotes llevan la catequesis por una moral hecha desde su inteligencia y no desde la revelación de Dios. Algunos siguen empoderados y esto aleja a las gentes de la iglesia. Algunos siguen empoderados. ¿Y por qué? Porque no lo llevan realmente ¿Sí? Desde ese encuentro con Dios. Algunos siguen todavía sirviéndose del pueblo. Algunos siguen todavía sirviéndose de algunos de cada uno de nosotros. Ellos son los servidores del pueblo en la iglesia fundada por Jesucristo. Es importante que todos y cada uno de nosotros les demos ese respeto que nos merecen porque sí son los representantes de Cristo aquí en la tierra. Pero también es importante que nosotros nos demos cuenta realmente ¿Sí? A Jesús no le gusta ni el clericalismo sacerdotal ni el clericalismo laical. Ahora me voy a hacer como la viejita que estaba en misa. Dicen que había una viejita en misa y el sacerdote decía hay unos hombres que son bien patetones no le dan todo el chivo a sus esposas y la señora decía échales Padre Santo. Y también hay unos que son infieles échales Padre Santo y hay unos que ni siquiera trabajan ahí y ponen a la mujer a trabajar échales Padre Santo pero dijo ah también hay unas mujeres que no hacen de comer no atienden a sus maridos se la pasan de fodongas y dice la señora ya te volteaste demonio es importante que también así como este clericalismo del clero en ocasiones aleja a los fieles de la iglesia también el clericalismo laical los aleja por causa de todos aquellos que somos los que estamos aquí que tenemos una charola un puesto un nombramiento voy de abajo para arriba si aquellos que damos catequesis aquellos que somos coordinadores de los centros aquellos que son el secretariado diosesano llegamos a sentirnos dueños de las pernicias de Dios y de repente estamos que molestos porque no nos invitan porque no me tomaron en cuenta porque le dijeron a fulana y a mi no me dijeron entonces ¿en dónde está esa espiritualidad misionera? ¿en dónde está ese amor de Dios real y verdadero? ¿en dónde está ese ejemplo de Jesucristo? que él se entregó hasta el extremo que él en un momento dado yo recuerdo le preguntaba al señor cura Pérez que en paz descanse cuando trajo unos compañeros de Guadalajara a darnos clases de Biblia que fueron apóstoles de la palabra por allá hace como unos 20 30 años 27 años aproximadamente y cuando yo llegué al lugar en donde cuando Jesús se dirigía a todos sus apóstoles y a los discípulos y siempre les hablaba estas cosas son las cosas de mi padre el que no viene a mí no puede ir al padre y cuando en la oración en el huerto Jesús realizaba su oración le dijo señor ¿se acuerdan? señor si te es posible aparta de mí este canis inmediatamente yo fui y le dije a ver señor cura entonces Jesús se nos quiso arrojar porque dijo si te es posible aparta de mí este canis y él me dijo no en ese momento Jesús sintió cuán pesados son los pecados del mundo y en ese momento él está cargando estos pecados porque se va a entregar hasta el extremo y se acuerdan como terminó su oración pero que no se haga mi voluntad sino la tuya así es como debemos de terminar con este sentir con este darnos cuenta que vamos los del secretariado de aquí no él los de allá del de Puebla somos el secretariado el secretariado diocesano nos tiene que hablar y decir somos la coordinación del centro fulano y si no me toman en cuenta no ahorita decía el señor obispo muy atinadamente para que son los consejos parroquiales para la planeación si de todo el trabajo parroquial muchas de las veces nosotros decimos y también el señor obispo decía no nos dejen todo el trabajo a los sacerdotes pues hoy yo digo sacerdotes déjennos trabajar en nosotros yo recuerdo que cuando nos llamaban al consejo parroquial y no les estoy hablando hace mucho de dos tres años para atrás los consejos parroquiales eran nada más para planear la fiesta del padrecito fulano y la del señor cura a mi me daba tristeza yo decía pa que vamos pues nomás díganos que nos tocó ya si hoy está trabajando si hoy el consejo parroquial de Tlaltenango tiene no sé pero contamos de un año y feria dos para acá que está trabajando realmente y esto si viene a esta renovación de unos agentes nuevos si esta es la propuesta que nos hace nuestro obispo en su casta en su carta pastoral vayan a mi viña a irradiar el evangelio en el 2014 se habla de una nueva evangelización y una planeación pastoral el 2015 nueva evangelización e iniciación cristiana una iniciación cristiana 2017 nueva evangelización y generaciones jóvenes 2018 agentes nuevos en una iglesia que se renueva 2019 el protagonismo de los laicos en la construcción de la cultura de la paz la educación la solidaridad y el ambiente saludable 2020 sínodo diocesano para diseñar la ruta a seguir los siguientes años este es el plan 2020 este es el plan en el que nosotros hoy estamos trabajando ¿si? esta visión nos lleva a dos puntos a dos puntos muy importantes como laicos ¿si? uno tener una vida de santidad dos la convicción de que el Espíritu Santo es el protagonista de la acción misionera que venimos desde el 2017 bueno no 17 digo por la estrella pero fue desde desde aparecida desde ahí comienza y si hablamos de Santo Domingo también Santo Domingo hablaba de una nueva evangelización y no decía que la primera no funcionó sino que decía con una evangelización con nuevos bríos una evangelización en donde cada uno de nosotros inculturara el evangelio y lo lleváramos directamente a aquellos que realmente y en el idioma que ellos lo entienden de esto nos hablaba Santo Domingo es importante es tan importante el hecho de que cada uno de nosotros vayamos con estos dos puntos importantes una vida de santidad y la convicción de que el Espíritu Santo es el protagonista de esta acción misionera la iglesia es por naturaleza misionera iniciada en el día de Pentecostés y que toca renovarnos es necesario renovarnos es necesario renovarme hacerlo personal una renovación que me lleve a mi realmente a ser un cristiano esta renovación es una exigencia que brota de la fe y de la vida cristiana el lanzamiento de esta misión pastoral no es una ocurrencia de nuestros pastores ni tampoco es una propuesta desesperada de la iglesia ante el éxodo de los laicos que se van a otras agrupaciones religiosas no les da tristeza a ustedes eso hermanos no les da tristeza de que cada rato lleguen compañeros gente que amamos gente de nuestra familia y que digan ya no soy católico achis decía el señor cura Jorge Santillán pues si no es un parche que se nos pega y nos lo podemos quitar cuando nos dé la gana somos bautizados hijos de Dios el único bautismo no hay otro bautismo es importante pues que todos y cada uno de nosotros hagamos realmente conciencia en esta cultura de muerte que hoy estamos viviendo en vez de estar trabajando estar llevando este evangelio llegar con gusto con cariño con una sonrisa porque muchos de nosotros dejamos mucho que desear para aquellos que se acercan a la iglesia es muy triste que nos vean cruñones que demos una respuesta con soberbia que demos una respuesta que no tiene evidencia absoluta de que Cristo vive en nuestro corazón bueno yo soy surdo y yo me tengo del otro lado es importante es tan importante que nosotros vivamos esto dice no es tampoco una estrategia proselitista para ganar adeptos no es una estrategia proselitista para ganar adeptos no me dejarán mentir cuando invitamos a alguien a vivir un cursillo que les decimos como los invitamos como los invitamos ay hermano mira quiero que vayas a un cursillo mira es bien bonito pero mira bien bonito cuando yo fui al cursillo no hombre mira estábamos y había bien mucha comida bueno hubo algo ahí que no me gustó que hicieron el viacrucis ni le entendí pero después del viacrucis otra vez nos fuimos y más comida y luego después el padre ahí estaba hablando y decía muchas cosas y hasta nos regañó es bien regañón pero mira ve es bien bonito ¿quién se convence así de ir a vivir a un encuentro vivo y personal con Jesucristo? hoy estamos sufriendo en los cursillos se están suspendiendo los cursillos ¿qué estará pasando? ¿es necesario renovarlos? ¿sí? ¿es necesario hacer una planeación real y verdadera en el secretariado? ¿quitar cursillos? ¿por qué tenemos tantos cursillos si no se ajustan? ¿o cuál será el objetivo? ya hay año tras año tras año que no se ajustan cursillos de 27 de 20 de 15 hay más del equipo de servicio que los que van a vivir el cursillo ¿qué estará faltando? ¿lo estaremos haciendo nada más con nuestro propio sentir? ¿o ahí existirá realmente que el Espíritu de Dios es el protagonista de esto que estamos realizando? el Papa Pablo VI en su encíclica de Bacheli Mundial y también nos dice los hombres podrán salvarse tan solo por la misericordia de Dios por otros caminos perdón los hombres podrán salvarse por otros caminos gracias a la misericordia de Dios si nosotros no les anunciamos el Evangelio pero podremos salvarnos nosotros si por negligencia por miedo por vergüenza por autosuficiencia o por cualquier idea falsa omitimos anunciarlo necesitamos meternos dentro de nosotros mismos el reino de Dios y la vida plena en Cristo hermanos vivimos en esta cultura de muerte hoy nos estamos acostumbrando a ver muertos por todos lados a ver colgados por todos lados e inmediatamente pienso lo que posiblemente ustedes piensan que está haciendo el gobierno el gobierno no hace nada pues de quien son los hijos que matan y a los que matan son hijos del gobierno son hijos de nosotros son hijos que tienen dolor son hijos que carecen de amor que carecen de un abrazo que carecen de un beso que carecen de un si mi hijo véngase siéntese aquí conmigo hoy voy a decirle todo lo que lo quiero esos hijos que están ahí son hijos golpeados son hijos vejados son hijos que papá no les hace caso por estar evangelizando es triste porque así los míos llegaron me la pasé tantos años llevando el evangelio pero el tiempo de mis hijos se los robé cuando acordé mis hijas crecieron cayeron en el alcohol pero yo evangelizando yo lleno del amor de Dios yo cantando alabaré alabaré y mis hijas en las drogas en el alcohol muchos de ustedes dirán pues el roque se desapareció si entonces decidí ir con ellas estar ahí con ellas hoy afortunadamente mis hijas me dicen que me andan me dicen que soy un buen papá es importante tan importante que hagamos nuestras estas palabras del papa pablo VI todos tendemos salvación tan solo por la misericordia de Dios pero nosotros somos los cristianos nosotros somos los que ya vivimos un encuentro vivo y personal con él las condiciones de vida de muchos excluidos e ignorados en su dolor contradicen este proyecto de agentes nuevos en la iglesia que se renuevan y nos exige un compromiso a favor de la cultura de la vida no pretendamos cerrar los ojos ante esta situación sin una sólida espiritualidad misionera la acción de la comunidad eclesial cada gente corre el riesgo de estar realizando un activismo infecundo el papa pio XII lo llamó herejía de la acción herejía de la acción no caigamos en este activismo infecundo es necesario un proceso de formación humana cristiana evangélica doctrinal pastoral pastoral serio y profundo y ya existe solo falta nuestro compromiso y nuestra pasión por la vida porque ya tenemos este plan 2020 aquí está este encuentro aquí está esta formación para todos y cada uno de nosotros me da risa se me viene a la mente en una ocasión aquí con mis compañeros corsillistas yo estaba muy triste y muy enojado como siempre estoy casi nunca estoy contento yo les decía ¿cuántas personas vamos cuando hay una bienvenida? y me decían ¡uy! se llena el salón bien lleno ¿y qué hay después de la bienvenida? comida ¡ah! ¿cuántas personas venimos a las ultrellas normalmente? 35 40 60 ¿y qué hay después de que se termina la ultrella? comida ¿cuántas personas vamos a la escuela? ¿cuántas vamos a la escuela? ¿cuántas vamos a la escuela? y luego ya les pregunté a los que sí iban ¿cuántas vamos? 5 6 8 ¿y qué hay cuando se acaba la escuela? nada ¡ah! pues hay que dar comida esa es la clave hay que dar comida entonces ¿donde no hay comida no estamos? ¿no nos interesa realmente el ser cristianos reales y verdaderos? dicha formación debe integrar ese estudio esa reflexión y ese diálogo una práctica de virtudes de oración y una formación en las actitudes básicas estas actitudes básicas nos van a llevar a nosotros a que nuestros hermanos evangelizados verdaderamente crean de que realmente a nosotros se nos dé por parte de nuestros sacerdotes el que nosotros tenemos esa voz y ese voto porque regularmente en prebautismales o en cualquier otra en cualquier otra plática presacramental pues decimos es que no se puede es que es necesario recibir las pláticas y luego van con el señor cura y el señor cura le dice no se preocupen todo está bien y quedamos como mentirosos en esta planeación que estamos teniendo realmente queremos ser agentes nuevos que se renuevan no los oigo si queremos hacer agentes nuevos que se renuevan si entonces como dicen los chavos arre vamos a echarle la iglesia necesita hombres y mujeres llenos del espíritu de Dios dando lo que han recibido en una experiencia personal de auténtica vida cristiana ya la vivimos ya vivimos el cursillo dijo el señor obispo fuimos a una terapia intensiva en este cursillo ya recibimos esta terapia intensiva en donde nos encontramos con nosotros mismos porque yo les soy sincero cuando llegué al cursillo pues sabía que me decían roquillo pero no sabía por qué me llamaba roquillo porque ahí me dijeron este cursillo es para hombres bien hombres no para mediocres por eso les dije que ahí me di cuenta que soy pobre ¿qué más? gracias ahí tuve el encuentro con ese Jesús con ese Dios de amor no con el Dios que mi madre me enseñó y mi padre ese Dios que me decían mira si no haces esto Dios te va a castigar mira si te agarras aquí Dios te va a castigar no si ves esto Dios te va a castigar pues no yo crecí que yo con este cuate no quiere nada es bien gancho si no puedo hacer nada pero tuve ese encuentro primero conmigo porque me di cuenta que yo soy un ser humano y que tiene pensamientos y que tiene un cuerpo y que tiene un cuerpo sexuado y que tiene tiempos momentos y edades en los que puedo vivir mi sexualidad ya tenemos ese encuentro vivo y personal con Jesús ya tuvimos el encuentro realmente de ese Dios de amor ya nosotros como evangelizadores no podemos hablarle a las gentes que es pecado y que no lo hagan no llevemos ese Dios de amor realmente a los corazones del hombre un Dios que ama no un Dios que castiga no un Dios pues que está esperando a vernos para fregarnos un Dios de amor que realmente vive aquí en el corazón de cada uno de nosotros quiero hacer una lectura bíblica para terminar del evangelio de San Marcos me permiten echarle poquita gasolina del evangelio de San Marcos el capítulo 10 y versículo 46 al 52 llegaron a Jericó llegaron a Jericó llegaron a Jericó más tarde cuando Jesús salía de allí acompañado por sus discípulos y por bastante gente el hijo de Dimeo Bartimeo un mendigo ciego estaba sentado junto al camino cuando se enteró de que era Jesús de Nazaret quien pasaba se puso a gritar hijo de David Jesús ten compasión de mí muchos lo reprendían para que se callaran pero él gritaba todavía más fuerte hijo de David ten compasión de mí Jesús se detuvo y dijo llámenlo llamaron entonces al ciego diciéndole ánimo levántate que te llaman él arrojó su manto se levantó rápidamente y se acercó a Jesús Jesús dirigiéndose a él le dijo que quieres que haga por ti el ciego contestó maestro que recupere la vista Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y al momento recuperó la vista y lo seguía por el camino palabra de Dios vamos Señor siéntanse por favor un hombre ciego que estaba sentado estaba sentado mi pregunta es nosotros de que lado estamos sentados del lado del camino o fuera del camino estamos pendientes a la pasada de Jesús este hombre escuchó que Jesús sanaba y él siempre estuvo pendiente él estaba pidiendo caridad y cuando escuchó ese alboroto inmediatamente se levantó y gritó fuerte ¿qué gritó? Jesús ¿qué gritó? Jesús hijo de David Jesús hijo de David ten compasión de mí y en eso salieron los cursillistas y le dijeron cállese no moleste al maestro hay algunos que callamos aquellos que piden el encuentro con Jesús cállese no moleste al maestro ¿y qué hizo el ciego? le valió porque era su única oportunidad y agarró más aire y gritó más fuerte Jesús hijo de David ten compasión de mí pero también allá andaban otros cursillistas y Jesús se detuvo y dijo ¿quién es? es el ciego Martimeo señor háganlo venir y ellos fueron inmediatamente y lo llevaron y dijeron ánimo el señor te llama hombre cuando invitamos a alguien a un cursillo desperdido hay que decirles eso ánimo el señor te llama ¿qué me va a decir? yo no sé tú ve porque el que te llame es él no soy yo ánimo el señor te llama ¿y qué le pidió? él estaba ciego él como de guarache si pega bueno y si no despegada estaba él le pudo haber pedido muchas cosas estaba ciego señor dame una mujer buena para ponerla a trabajar y que me mantenga de menos yo si estuviera ciego eso me pedía señor dime cuál esquina es la mejor para pedir calidad y me den más porque tengo mucha hambre pero ¿qué le dijo? si tan solo pudiera haber ¿y qué le dijo Jesús? tu fe te ha sanado ¿a cuántos de nosotros la fe nos ha sanado? todos no por eso estamos aquí por eso vinieron desde tan lejos yo vine de cuatro cuadras allá arriba ánimo nuestra fe va a sanar para que la palabra de Dios llegue al corazón de nuestros hermanos y realmente podamos nosotros decir para ser buenos misioneros necesitamos tres cosas convertirnos convencernos y comprometernos y comprometernos el estudio la investigación y el conocimiento de la verdad nos ayudará a ser cristianos convencidos pero solo un encuentro personal con Cristo nos ayudará a ser cristianos convertidos y de ambas deberá surgir el cristiano comprometido de colores Dios los bendiga aplausos bueno gracias Roque te agradecemos mucho tu participación ya se te pasó el susto o todavía sigue ya no más la falta vamos a despedir a Roque con un aplauso por favor aplausos 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 todos bien por favor vamos a estirar las rodillas las manos aplausos aplausos que vamos a hacer si les quedamos sacando aplausos